¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chang'e Lail vamos a continuar con nuestro episodio de Far Cry Primar Vamos a ir a hacer esta misión que nos faltaba por hacer en el episodio anterior Y la verdad que hasta el momento, bueno, llevamos mucho tiempo sin hacerla La tenía ahí hace mucho tiempo y no la había podido hacer Te veamos Vamos a ver, estoy un poco pegado pero es lejos y ni siquiera con el tigre me demoro O sea, bueno, es mucho más rápido pero igual me demoro mucho Miren los Voy a pasar corriendo, no voy a hacer caso No, no sé la verdad Vamos a ver Uu Bueno Entonces ya no sé Hemos pasado muchos palitos Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Igual ya estoy mucho más cerca que antes Veamos, veamos Nosotros necesitamos Necesitamos Una de ellas Necesitamos una 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 de las Yo creo que Bueno, a lo mejor podría tirarle No sé si puedo capturarlo Aún no puedo Aún no puedo chicos Aún Aún no puedo Aún no puedo hacer Pero ahora sí hemos cambiado de ropa Bueno Entonces Vamos a ir donde teníamos que ir Sigue a los buen capturados por la tribu Entonces Esto es Otra misión Parte de Parte de De las misiones principales Creo Si no me equivoco Pero me voy a montar Me voy a montar Veamos O sea O sea Los lobos no me dan No me dan miedo La verdad Ni los osos tampoco Creo que el oso pega bastante Más Pero Tampoco es que me dé miedo Y donde 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 Veamos Se lleva acá Sigue a los buen capturados Los quemaron Completamente Pero 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 no sé La verdad Porque Acá todavía hay sangre Acá todavía hay sangre Y es de donde yo vengo O sea Vengo De acá mismo Entonces No lo sé Sigue a los buen capturados Mantemos a la represión De casa Yo supongo que Será más allá Es por acá Definitivamente O sea Es lo único Que se me ocurre De hecho Acá hay un guento Muerto No lo sé No lo sé Yo no puedo No puedo hacer nada Lo que puedo hacer Es tratar De subir Por acá No Ni siquiera Ni siquiera puedo Y qué es lo que puedo hacer Esos tipos son fuertes O sea Fuera del agua Pero cuando yo estoy Fuera del agua No ya no son fuertes Tengo que nadar Lo más rápido posible Y no sé Entonces Voy a tirarme Voy a tirarme con eso O sea Y he llegado a esta aldea Donde voy a utilizar A mi búho Para marcar Los posibles Juntos O flancos Hay bastantes Chicos Entonces Buah No sé Hay muchos O sea Sinceramente Hay muchos Yo creo que Los dos Los dos primeros Puntos Son Matar A los que te puedan ver Aún arriba Me queda uno Así que no sé Voy a Voy a Intentar de que no se den cuenta De que estoy acá Obviamente Son dos Ahí vienen Ellos ya se dieron cuenta Que maté A Que maté a dos Mientras que no se den cuenta Mientras que no se den cuenta Que estoy acá Todo está bien Veamos Este capítulo Ojalá que no se haga tan largo Veamos Veamos Necesito Matar a este tipo Sin que se den cuenta Se quema el campamento Y si la Comprenderán De que obviamente Quemar O sea Va a llamar Mucho más La atención De Va a llamar la atención De ellos Los voy a A guardar eso Y Tratar de ver Que otro lugar Me falta Por Por descubrir Entonces Vamos quemando Ciertas partes Que son Quemables Es Quemé Gran parte De lo que me pedían Ahí Por lo menos Claro Pero Ahora Por Lo menos No quiero que maten A mis A mis O sea No quiero que maten A mi A mi A mi Pueblo Por decirlo De esta forma Tengo que Rápidamente 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 Guau 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 Me tengo que curar Nuevamente Porque Obviamente Ese tipo es realmente fuerte. En serio. Ok. Entonces. No quiero que muera mi tigre. Así que comprenderán de que le voy a dar carne. Apenas pueda. Apenas. Entonces. Yo no sé si quedan más. Creo que sí quedan más. Quedan algunos. Ya nos pasamos del tiempo. Pero bueno. Nada que se pueda hacer. Y ahí llegaron más. Pero todos estos son. Entre comillas. Fáciles de matar. Creo que es lo que menos me interesa. O sea. Lo más fácil. Lo más fácil de matar son ellos. Entonces tengo que quemar más partes de la. De este sitio. Y creo que me falta madera. Me voy a quemar. Todo lo que se pueda quemar. Todo esto es madera. Y se va a poder quemar. Me va a defender. Me va a defender. Mientras que yo. Sigo quemando. No sé si puedo quemar acá. La verdad. Creo que sí. Abandona. Abandona el campamento. Esto me dice. Voy a intentar dejar esto prendido. Aunque sea. Para que se queme. Y eso sería por el día de hoy chicos. La verdad que. Tushi. Vamos a esperar que coma. Y lo montamos. Y ya está. Se me hizo bastante largo el episodio. Esta vez. No pensé que me iba a demorar tanto en esta misión. Guau. No. No. Esa es como la reina creo Se está quemando todo igual, de todas maneras Qué ojo Realmente son unos ojos enormes Arderás como un Wenger Primera vez que me toman así Entonces aún no puedo terminar esto porque estoy en medio de una misión Necesito salir de ahí lo antes posible Aburre de nada, 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 me voy a ahogar sino Voy a nadar lo más rápido posible y salir Como que a veces siento que nada lentito Y me estoy ahogando Me estoy ahogando Entonces Hijos de tu madre, qué les pasa Me dice que abandonen el campamento, así que lo voy a abandonar porque ya Libertad Así que nada chicos, eso va a ser el video de hoy Ya saben, suscríbanse acá arriba Déjenme like su video, comenten abajo Y saben que abajo me van a dar un link y segura del equipo Le hace clic y les lleva directamente a TGN Desde ahí pueden comunicarse con ellos chicos Veamos esto Veamos esto Siempre que no muchas de ustedes No se puede ver No se puede ver Y no se puede ver No se puede ver Entonces No se puede ver No se puede ver De Cristo No se puede ver Y yo me tengo que enfrentar a Ian, que genial, furia de battery, entonces bueno ahora si ya saben le dan el contrato no filmen de inmediato asegúrense de realmente estar contentos con lo que van a filmar y todo el tema chicos como siempre les digo y más que todo eso chicos ya los veo en un próximo episodio, cuídense.